¡Vamos a hacer cuatro notas! ¡Vamos a hacer cuatro notas! ¡Vamos a hacer cinco notas! ¡Atención que es muy fácil! Y es una melodía colombianísima, estoy seguro que todos ustedes la han bailado y la han cantado las tres ¡Vamos a hacer seis notas! O siete, ¿seis? ¡Seis notas! ¿Qué pasó? ¿Nadie timbra? ¿Nadie se atreve a ganarse 50 mil pesos de estas tres bellezas? Quindío, Cundinamarca, Valle, hagamos siete notas ¡Espumas! ¿Cómo? 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 Timbró, señorita Valle, timbró Dígame ¡Espumas! ¿Espumas? ¿Espumas? No sé, no sé, no sé, vamos a ver ¿Qué pasó? ¡Aplausos! 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 Y esas espumas 50 mil pesos acaba de ganar la señorita Valle Bueno, aquí están Dicen que no hay que poner el ganchito Margarita, mucha suerte Muchas gracias por haber venido De verdad 50 mil pesitos Pero para nuestras invitadas También tenemos unos lindos obsequios A nombre de Coestrellas y de RTI Para la señorita Cundinamarca Y para la señorita Quindio Y para las tres Estos hermosos maletines de Max Factor Uno Otro maletín de Max Factor Timbro, pero ya no importa Olga, ¿no? También otro maletín de Max Factor Mil gracias Aunque ganó Valle En Cartagena Ustedes Sabrán por medio de la televisión Quién va a ganar Aquí indudablemente Lo ganó bien Franca Y la señorita Valle Aplausos para ella a ustedes Muy amables Aplausos para ella a ustedes Aplausos para ella a ustedes Aplausos para ella a ustedes Aplausos para ella a ustedes